Hola niños, yo soy el profe Alexander Pero a veces me transformo en un niño Y me dan por hacer papirotravesuras Lo que voy a hacer hoy es que voy a lanzar un avión allá Allá está el señor que cuida Pero voy a lanzar un avión allí ¿Me acompañas? Vamos, vamos Aquí está mi avión Y voy a lanzar este avión allí Y aquí está Y me acerco y allá va el avión ¡Uuuuuh! Jejeje